Buenas amigos, aquí estamos un día más en Inky Gaming TV, institución de juegos de PC de Youtube y hace bastante tiempo que no subí una escaramuza de Warhammer 40.000 de Dark Crusade a mi canal así ha llegado unos buenos meses y bueno, aquí voy a subir otra escaramuza de este más, tengo también el... ha sido jugado algún día, tengo también el Solton instalado pero bueno, voy a jugar, es el que he estado jugándole a este, Dark Crusade que fue el que estaba el primero, que tiene que estarla primero y voy a seguir jugando aquí a este y voy a jugar con los Neclones para variar, vale, en un mapa de 1 vs 1 que puse he jugado con los Neclones contra los Eldar para variar un poquito porque ya siempre estoy jugando con los Marines y bueno, vamos a enfrentarnos a los Eldar a verlos y vamos a iniciar la partida no sé cómo se escuchara este juego porque ahora cambié de micro o sea, tengo unos cascos con micro que son bastante mayores que los... bueno, son mayores que los que tenía antes esta gente se escuchaba bastante bajito, la verdad, hay que poner el volumen al máximo yo no se escuchaba tampoco a ser del todo tal, claro, pero bueno, bajito, pero... bueno, son cosas que pasan y se han quedado así de momento en el canal para... bueno, para que se note la mejoría, digamos, con lo... con respecto a... vamos, la mayoría que va a ir aquí y viene acá a ver... a ver... no tengo ni idea de jugar con Neclones ahora mismo, la verdad, no me acuerdo porque hace siglos que no jugo con esta raza me voy a poner un andén de guerreros por si acaso, primero que nada veis como... esta no nos puedo... por acá me voy a poner una vez... a ver... ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a recuperar la presión crítica, a ver si podemos hacer que no nos ataque A ver cuánto se falta para el otro obelisco, 25, a ver cuánto se falta para el 25 No, es la super caña de Necrón, joder, cómo mata gente Joder, cómo caja el tío, eh Cómo caja el nopal Cómo caja este tío Tampada que no vea, eh Vamos a cargarnos la viviente primero Vamos a cargarnos la viviente primero de nada Cómo caja el tío de Necrón Ah, pero ahora va la viviente, está aquí como la viviente, caja también Vamos a ver Tampante daño a la vida en este lado Vamos a generar los de plasma Tiramos más energía Tengo otra escarabas más Algo lento los necrones, para mi gusto, los recordaba más rápido de hace años cuando jugaba Se llama Buenos Años, que jugaba con ellos, lo recordaba más rápido Pero... Hicieron un super ataque de las videntes Hicieron un super ataque ahí Pero bueno, bueno, bueno Vamos a probar Por si... Ah, no puedo subir con... Sí Pero bueno, están abajo allá, ¿no? Bueno, hay que frenar a los de la derecha, joder Vamos a probar Esto es el ataque, si no... A ver... Vamos acá Sácame otro de energía Sácame otro de estos aquí ¿Verdad? 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 Moon ¿Verdad? Un. ¿Verdad? ¡Vamos a poner la torre de tía! 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 ¡Vamos a poner la torre! ¡Vamos a poner la torre de tía! ¡Vamos a poner la torre de tía! ¡Vamos a poner la torre, armado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!